Que sale de tus ojos esa luz, que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanza mi renglón, esa luz, que recompone lo que compone esa luz. Fue tu abrazo ayer el que pinta con caricias el candil, que alumbra cada nota de mi voz, y mando con susurros el temblor de este amor, que se desboca si lo provocas este amor. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de a mí, del sentirme el despertar, del saber que estoy hecho de pedacitos de ti. Fue la verde luz, la dueña de mis noches, es el saludo, que entrega cada pétalo de amor, que aspira las sonrisas con sabor, de esa luz, que recompone mis emociones, de esa luz. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de a mí, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de pedacitos de ti.